¿Qué es la decisión de votación? Los temas que ya se reconsideran no pueden volver a ser reconsiderados. Esa decisión fue tomada por la asamblea, se votó, se pidió la rectificación y luego se reconsideró. Por lo tanto no cabe reconsiderar lo ya reconsiderado. Por eso le digo, hay una decisión, hay que mirar si tenemos la posibilidad jurídica de plantear lo que el presidente entiendo ha señalado. Bueno, en primer lugar el gobierno por encima del corruptor mayor que es el economista Rafael Correa como presidente de la República, que no solamente la culpa la tiene quien se vende, sino fundamentalmente quien compra. Por encima de todo eso, el gobierno no tiene una mayoría asegurada para la aprobación de una ley mordaza. Eso está frágil. Eso está frágil. Mira lo que está diciendo ahora el presidente de la asamblea, arquitecto Fernando Correro, que están viendo la posibilidad de que se vote por bloque. Mientras Ceballos, el que fue utilizado para lograr esa mayoría que es frágil, dice que si no votan artículo por artículo, él no va a votar a favor del gobierno. Yo creo que va a haber mayoría en contra. El gobierno no va a poder asegurar una mayoría, ni por más que compre conciencia. ¿Y la presencia de Ceballos es de garantía? Bueno, Ceballos, como ustedes pueden ver, es un tipo que no da seguridad a nadie. Mayoría para la ley de educación superior, que les ofreció la universidad del TENA. Ahora resulta que no hay universidad del TENA, incluso una universidad que había allá ya se las quitó. ¿Cuándo cree que se vota esta cosa? Yo creo que no se va a votar pronto. Ellos no votan si no tienen mayoría asegurada. Por eso fue que Fernando Correro suspendió la sesión. Y sufrió la sesión porque desapareció Tomás Ceballos en medio de la sesión. La pregunta que nos hacemos todos los ecuatorianos, ¿por qué desapareció Tomás Ceballos?